Apicultores, productores de mango y granos básicos resultaron afectados por el incendio en la parte media de la sierra de Atoyac, cual se encuentra activo actualmente. El productor de mango, Iván Rebolledo, pidió apoyo a través de redes sociales para sopocar el incendio registrado sobre la carretera Atoyac-El Rincón de las Parotas en el tramo de las Cruces, que dejó pérdidas económicas a productores de mango y apicultores. Los apicultores ubicados desde el Rincón de las Parotas hasta el Salto se ven afectados por los incendios, dejando pérdidas económicas y la muerte de sus crías de abeja. Demandaron a las autoridades sanciones a quienes provocan de manera intencional incendios porque incurren en delitos, situación que cada año va en aumento. El productor señaló que tan solo en su parcela un promedio de 600 árboles fueron siniestrados. Se estima que en esa zona un promedio de 5 huertas fueron afectadas. Algunos han optado por cambiar sus apiarios, pero no hay lugares seguros para mantener sus cajones. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.